Bienvenidos a la asignatura de Ingeniería de Procesos. Primeramente voy a presentarme, soy el ingeniero René Delgado Sandoval. Soy ingeniero industrial de profesión de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Postgrado de la UPC y asimismo tengo diplomado de especialización en gestión de recursos humanos, gerencia de proyectos, calidad, supervisión de obras también. Asimismo soy especialista en sistemas integrados de gestión, auditor e implementador líder en sistemas integrados de gestión como ISO 9001, ISO 45000, ISO 14001 y gestión de riesgos. Y asimismo tengo experiencia, más de 15 años de experiencia ejecutiva en empresas como Trocasa Perú, Mi Banco, Red de Energía del Perú, Trading Fashion Life, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Peñoles, también trabajé en empresas públicas como Servir y actualmente trabajo en una consultora, la cual yo le dirijo, se llama Sandoval Group. Asimismo me dedico a la docencia, dicto en el Centro de Educación Continua de la Católica y la Universidad Continental desde el año 2018. El curso de Ingeniería de Procesos nos vamos a basar en lo que es la Administración de Operaciones Productivas. El libro base que vamos a considerar es Administración de Operaciones Productivas de Fernando de Alesio y Pinza, es el docente o director de Centrum Católica. Vamos a ver cómo está alineado al ciclo operativo de la empresa, al proceso administrativo de planeamiento, organización, dirección y control. Vamos a darle énfasis en lo que es la calidad total, la mejora continua. Todos estos procesos, estos alineamientos, se involucran y se integran. Las áreas, los recursos humanos, se integran en la organización para satisfacer las necesidades del cliente y lograr la productividad y competitividad de la empresa. La producción de bienes y servicios, es decir, productos tangibles e intangibles, es el resultado que se genera. Ambos requieren un proceso de transformación. Este proceso de transformación justamente agrega valor a los insumos, en el caso de bienes físicos, el valor agregado en este caso es en los materiales, y en el caso de servicios, el valor agregado es a las personas. ¿Cómo hemos distribuido los aprendizajes para el curso, para la asignatura? Tenemos cuatro unidades. En la unidad 1 vamos a ver lo que son conceptos generales de la Administración de Operaciones Productivas. En la unidad 2 vamos a ver el planeamiento de las operaciones productivas. En la unidad 3, la organización de las operaciones productivas. Y en la unidad 4, la dirección y el control de las operaciones productivas. De tal manera que en estas cuatro unidades vamos a englobar todos los procesos, el ciclo operativo de lo que es la administración de las operaciones productivas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de describir los sistemas, plataformas modernas de información, tecnologías emergentes, que soporta la gestión y toma de decisiones en las organizaciones. Bienvenido a la asignatura de Ingeniería de Procesos. Y muchas gracias por participar en el curso. Soy ingeniero René Delgado Sandoval y ahí tienen mis datos de contacto. Muchas gracias.